Este sábado y domingo se realizarán una serie de actividades en la comunidad que tiene el mismo nombre con el fin de recaudar recursos para diferentes proyectos de la institución. El 22 de junio comenzarán las actividades a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 de la noche, con venta de comidas y baile popular ya en lo que es la noche. Para el 23 de junio habrá partidos de fútbol, cabalgata y venta de comidas. La feria se realizará principalmente en el Salón Comunal de las Esperanzas. Gracias.